¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias por estar con nosotros. Nuestra misión es informarte y llevarte contenido que aporte en calidad a tu vida. El tema de hoy ustedes lo dejaron sugerido a través de nuestras redes sociales. Hoy hablaremos de la salud de un miembro muy importante de nuestra familia, la mascota. Por eso hoy nos acompaña Marcella de Stoy. Ella es médico veterinaria, especialista en fisiatría canina. Y hoy nos va a ayudar a conocer un poco más de cómo tratar a esos animalitos que llenan de tanta alegría nuestras vidas. Gracias Marcella por haber aceptado nuestra invitación con la audiencia del periódico El Día. Gracias a ustedes por la invitación. Marcella, antes tener un perrito o un gatito en la casa era como, lo tengo y ya. Pero ahora hay que llevarlo, no solo con el veterinario si se enferma, hasta la peluquería y al spa. Explícanos cómo ha cambiado la temática de tener una mascota. Bueno, hace 10 años, 11 más o menos, era como tú dices. Teníamos solamente pacientes o compañeros en la casa, animalitos, que estaban en el patio, que los alimentábamos, le dábamos de comer. Solamente hay agüita y ya pasó. Pero ahora mismo la verdad es que el tema de tener mascota se ha vuelto parte de la familia. Es un miembro más de lo que es la familia. Entonces, tienen cuidados especiales que son como, por ejemplo, llevarlos al veterinario para una primera consulta, su consulta de cachorro. Su consulta de cachorro, por lo general, el veterinario le indica qué tipo de alimento debe dar, cuántas veces debe alimentar según la raza, qué tipo de alimento según la raza, el tamaño de la raza, porque hay perritos que tienen rápido crecimiento, que necesitan muchísimo más nutrientes que uno de pequeño crecimiento. Los perritos tipo chihuahuas, pomeráneas, son perritos de menos requerimientos porque su crecimiento es progresivo, igual que los demás. Un tipo pastor alemán, pitbull, tiene mucho más requerimientos en cuanto a su nutrición. Qué cantidad de veces debe colocar agua, cuántas vacunas va a necesitar, que es sumamente importante. Y las desparasitaciones también. Tenemos una convivencia cercana con ellos, por lo tanto, tenemos que evitar la zoonosis, que son las enfermedades transmitidas de los animales a los humanos, y eso se logra con vacunas, con prevención. También ellos tienen enfermedades que los afectan solamente a ellos y que pueden ser letales para ellos, pueden ocasionarles la muerte si no se vacunan a tiempo. Entonces, en los perros, por ejemplo, tenemos tres vacunas que pueden ser quíntuples, la gente le llama múltiples, múltiples, quíntuples, séptuples, de cinco en adelante son aceptadas, que son distemper, hepatitis, leptospirosis, parinfluenza y parvovirus. De esas, pues también necesitamos desparasitar. Y hay un montón de parásitos que pueden ser zoonóticos, así que tenemos que tener esa prevención. Y cada qué tiempo debe ir nuestro animalito a la consulta. Ok, bueno, vamos a hablar por etapas de vida. Cuando son cachorros, ya sea gatitos o perritos, deben ir a su primera consulta, debe ser al mes y 15 días, que es cuando los anticuerpos del calostro materno van bajando y es necesario construir una inmunidad en ese paciente. Entonces, ahí empezamos al mes y 15 días con su primera vacuna y su primera desparasitación. Ya luego, en los 21 días de la primera, tenemos una segunda. En los 21 días de la segunda, una tercera refuerzo de dosis. Junto con el tercer refuerzo, se coloca la rabia. Eso es en su etapa de cachorro, igual con los gatitos. Tienen que repetir una que se llama triple felina, que tiene rinotraquetis, panleucopenia y calicivirus. Y en la tercera, colocar igual también la rabia, que es una enfermedad zoonótica y que debemos prevenirla. Ya luego de ahí, pues debe ir por lo menos una vez por año a renovar sus vacunas. Una vez por año a renovar sus vacunas. Y cuando pasa a una etapa un poco más senil, ya debe ir también una vez por año a renovar sus vacunas y a realizar un examen clínico. ¿Qué quiere decir eso? Extraer sangre, tomar orina, para prevenir enfermedades de pacientes que son un poquito más seniles, que son un poquito más viejitos. Ya tenemos pacientes que nos duran 18 años, 20 años. Ante un perro promedio duraba 10, 12. Y están apareciendo enfermedades que antes no se tenían. Que se pueden diagnosticar con una simple visita al veterinario, como por ejemplo un soplo cardíaco. Nosotros los vemos en consulta, hacemos una auspultación de su corazón. Y si empieza a tener soplos cardíacos, pues lo vamos trabajando y vamos observando al paciente. Y si progresa, pues va al cardiólogo, que ya tenemos cardiólogo veterinario. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿se le pone un tratamiento al perrito? Claro, va a depender de la etapa en la que yo realice la consulta. Si el paciente tiene una etapa un poco avanzada de su problema cardiológico, pues ya ahí tiene que ir al cardiólogo. Porque yo como médico general, porque yo tengo una especialidad en medicina interna, que es medicina general. Yo como médico general llego hasta un punto. Ya luego va al cardiólogo a realizarse un electrocardiograma, un ecocardiograma. Ya se realizan radiografías de tórax, se observa, se ha cambiado o modificado la forma, el corazón. Ok, pero mira, mira qué interesante. Por eso vuelvo y digo que antes tener un perrito o un gatito era solo tenerlo en el patio. Así es. ¿Y cuáles son las mascotas más comunes en los hogares? Bueno, ya estamos evolucionando un poquito porque de comunes tenemos el perro y el gato. Antes el gato también era como el perro que era muy feral, muy de fuera. Ahora mismo ya no. Ya tenemos gatos que se comportan como perros, que son apegados a sus dueños, que siguen una rutina. Y entonces esos gatos también van bastante a consulta ya. Ya tenemos los dueños de gatos, como nosotros les llamamos, que son dueños muy especiales, que tienen mucho cuidado de su animalito, son muy responsables. Al igual que la de los caninos, que antes no era así. Entonces tenemos perros y gatos como comunes. Luego ya tenemos los hedgehogs, que son los ericitos, que se han puesto muy de moda. Son exóticos, pero los han criado para ese fin. Las aves, tenemos un montón de tipos de aves, desde los periquitos, esos del amor. Ahora tenemos unas cacatúas un poco más grandes. Que son bastante bullosos, de hecho. Bueno, pero hay algunos que la verdad aprenden bastante. Son animalitos bastante inteligentes. Hay unos que reconocen a los dueños, recrean sonidos que hacen los dueños. Así que tienen bastante conexión. Desde ahí hay en adelante peces, que son un poquito más fáciles de cuidar. Y luego vuelven las típicas tortugas verdes, que son las que nos venden en los pet shops. Que es bueno mencionar que no deben soltarse a la naturaleza. Son un animalito que sería en la naturaleza una especie invasora. Esa tortuga verde es una tortuguita que está diseñada para estar en la casa, para estar en un lugar cerrado. Ya cuando la soltamos a la naturaleza, ellas compiten con nuestras especies endémicas. Entonces tenemos que tener cuidado. Si queremos, por ejemplo, ya está muy grande o no la puedo tener en un ambiente, mejor voy al acuario, voy al zoológico y las dono en lugares donde ellos van a saber cómo manipular. Sí, donde sí le van a saber dar la atención que ellas necesitan. Exactamente. Y dentro de, en el área canina, ¿cuáles son los perros más comunes para tener en casa? Y por ejemplo, dependiendo de un tipo de familia en específico, por ejemplo, matrimonios que aún no tienen hijos, que se utiliza ahora mucho el hecho de que vamos a tener un perrito o un gatito, vamos a practicar como papás de un perrito. Bueno, entonces, ¿cuál es más común? Por ejemplo, donde hay niños y donde aún no hay niños. Ok. Tengo para hacer como salvedad primero, que el animalito, la mascota viene a acompañarnos como familia, ya sea de dos, ya sea de tres, ya sea de cuatro, tengan hijos o no. Por lo general, las mascotas vienen a acompañarnos. Cuando tenemos ese caso que tú me comentaste, que son esas personas que deciden tener una mascota y luego tienen hijos, tenemos que empezar a condicionar a la mascota a lo que viene, al nuevo integrante que va a venir. Para que no haya celos. Por lo general, hay intuición de parte de la mascota, si se es introducida de forma correcta. Está muy mal visto, por ejemplo, el hecho de que tengamos un gato o un perro y luego de que viene un bebé y quedamos sacarlo de la casa, deberíamos incluirlo y serlo parte de. Ok, eso es muy importante. Pero, por ejemplo, la raza más común va a depender mucho del gusto de las personas, porque tenemos la típica persona que le gustan los perros grandes, los perros guardianes, esos perros que son musculosos, corpulentos, que me van a hacer a mí sentirme orgulloso de que ando por la calle con mi perro, tipo pastor alemán. El pastor belga se ha vuelto muy, 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 muy de moda, porque es el que usan los K9. Entonces, los K9 son los que hacen servicios de protección y cuando, por ejemplo, el presidente va a algún lugar, hacen todo el rastreo, buscan drogas, o de esa parte. Se han vuelto muy comunes. Pero también el husky siberiano. Son muy lindos. Son muy lindos. Pero yo siempre sé que algo... A ver, entonces está la otra vertiente, que es la vertiente de más pequeñitos. Los que tenemos yorkis, los que tenemos yorkis, que son ese espíritu con el pelo largo, shih tzu. Que se ven como con paroncitos. Eso. También están muy, muy de moda los braquicefálicos, que son los que tienen la carita chata, los bulldog francés. Son una raza súper bonita. A mí me encanta porque es una raza que de verdad tú sientes que te entiende. Tú le hablas y el voltea la carita, hace gestos que tú entiendes como que el paciente te... O paciente, digo. Como que la mascota te está haciendo caso y te está entendiendo. Entonces, todo va a depender del gusto. Lo que sí yo recalco mucho cuando alguien me pregunta, mira, Marcelo, ¿qué tú crees de esta raza? O me gusta tal raza. A pesar de que nos guste la parte fenotípica, o sea, la parte externa, cómo se ve el perrito, o conocí un perrito de un amigo y me gustó. Aparte de eso, yo tengo que ver de cada raza el requerimiento de la raza. Y es importante, aunque no todos los perros o gatos tienen todas las patologías, o sea, no sufren de todas las enfermedades, es sumamente importante tener en cuenta que me debo preparar como propietario para que si en un futuro mi paciente va a tener, o sea, mi mascota va a tener, ese problema yo esté preparado, tanto psicológica como económicamente. Es una responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas de, si el paciente es enfermo, llevarlo a recibir asistencia. Entonces, ah, mira, el perro es muy bonito, me encanta el pelo, me encanta la forma, me encanta el porte, pero es muy importante que un perro muy grande se lleva mucha comida, que un perro con mucho pelo debe asistir a la peluquería, debe deslanarse, debe peinarse con frecuencia dos o tres veces por semana. Un perro de pelo corto es de menos mantenimiento, de menos baños, de menos alimentación. Un perro más pequeñito tiene patologías como, por ejemplo, luxación de rodillas, que es parte de lo que yo hago. El perro más grande puede tener displasia de cadera, que es una malformación en la cadera. Entonces, debo tener un poquito de noción de en qué me estoy involucrando. Claro. Porque es un compromiso que va al día de hoy de 10 a 18 años, en un promedio. Tengo gatos de casa que me duran 18, tengo perros que me duran 16. Cuando tú dices 18 años, porque a veces escucho a la persona que dice, no, 10 años en años de perro, o 18 años en años de perro, ¿a qué equivale? ¿Son 18 años, 18, 18? ¿O son contados en años de perro? A ver, te explico un poco. Los perros tienen un crecimiento muy progresivo y acelerado en el primer año de vida. Ellos, durante los primeros seis meses, son un bebé y llegan como a la etapa de joven, de un jovencito de 13, 14 años. Pues crecen progresivamente. Ellos van creciendo y en los seis, siete meses, su crecimiento se para. Y ya luego, entonces, solamente, como decimos nosotros, hecha un poquito de cuerpo. Ya su crecimiento de altura y el resto se para, pero va a depender mucho si es una raza pequeña o una raza grande o gigante. Las razas grandes o gigantes crecen porque su placa de crecimiento en los huesos se cierra al año y dos meses, año y cinco meses. Más sin embargo, un perrito de menos porte, un perrito más pequeñito, ya a los 10, 12 meses ya tiene su placa de crecimiento cerrada y ya no va a crecer más. Cuando cumplen un año, un año, la mayor parte de ellos son adultos. Ok. Ok, entonces ya un año, un año y dos meses, un año y cinco meses, dependiendo el perro, ya va a ser un adulto. Ok, ya luego de ahí, pues va a ser un adulto joven hasta que cumple los cinco, seis años, más o menos. Y ya luego de ahí, pues, de los seis o siete años en adelante, ya es un senior, que es un perrito un poquito más viejito y ya empieza a presentar problemas de senior, problemas de riñón, problemas de corazón, problemas de articulaciones, como nosotros, como los humanos, como los malitos. Eso se parece mucho a los humanos. Ah, perfecto. Wow, este tema ha sido interesantísimo. Con Marcel, hoy hemos aprendido cómo cuidar esas personas, porque son prácticamente personas que están con nosotros en nuestra casa, que nos acompañan. Hay perritos que, por ejemplo, saben cuándo el dueño está triste. Claro que sí. Que son, en muchos casos, la compañía idónea de muchas personas que viven solas. Mal ser. Si nuestra audiencia quiere contactar contigo, ¿cómo lo hace? Bueno, yo tengo una, yo tengo un centro de fisioterapia que es lo que hago de forma profesional. Se llama IntegralVerd y me pueden contactar por ahí, en las redes sociales, en el Instagram están nuestros teléfonos, está, ese mismo teléfono que está ahí es nuestro WhatsApp y nos pueden escribir por DM y cualquiera usamos a la orden. Bueno, ustedes y nosotros nos reencontramos en un próximo video. Hicimos este contenido porque tú lo solicitaste, así que si tienes alguna otra inquietud, déjala en la cajita de comentarios. Nos reencontramos la próxima semana. Suscríbete a nuestro canal. Bye, bye.